La Junta de Andalucía ha asegurado que el incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Moguer evoluciona muy bien. Como establecía las previsiones, además toda la zona afectada por el fuego está perimetrada. La presidenta de la Junta ha aprovechado su visita al puesto de mando avanzado dispuesto en Mazagón para dejar claro que no se recalificará el terreno afectado. Que nadie piense que ni un solo metro de este incendio que haya ardido en este incendio se va a aprovechar y va a tener otra calificación urbanística. A su vez el ministro del Interior ha anunciado que el SEPRONA está investigando cómo se produjo el siniestro. Con especialistas no solo de aquí de Andalucía, de la Guardia Civil de la zona cuarta de Sevilla, sino también que han venido especialistas de Madrid del SEPRONA para también ayudar y poder determinar lo antes posible cuál ha sido la causa del incendio. Coincidiendo con el incendio y en una de las comunidades más afectadas por los fuegos, Extremadura, la ministra de Agricultura ha solicitado que se extreme las precauciones. Y hacer de nuevo un llamamiento para que todos los ciudadanos extrememos la precaución. El Gobierno de España está colaborando con la Junta de Andalucía, lo hará con todas las comunidades autónomas en todo lo que los responsables nos soliciten. Tejerina ha viajado a Extremadura para anunciar una estrategia nacional de prevención de los incendios forestales que promueva el uso y las actuaciones directas sobre los montes con las diferentes administraciones. Gracias por ver el video.